Debes hacer que los demás te respeten. Si quieres respeto y que nadie te diga qué hacer, tienes que hacerte fuerte. Nunca había una situación en la que un Kaijin ganara. Tú siempre eres el perdedor. El niño popular siempre golpea al pequeño que nadie quiere. Así es como funciona el mundo. Al diablo la justicia y al diablo la maldad. ¿Me matarán solo porque es lo que los demás quieren? No es justo. No lo soporto. ¡Me enfurece! Solo quería hacerlos entender. Estoy peleando por todos los que me han enospreciado. El bien, el mal. ¡Los rechazo a ambos!